¿De qué te sirve vivir 110, 120 años si no te vas a poder mover del dolor articular que tenés por la artrosis que generaste a lo largo de tu vida? La gente cree normalmente que la articulación se desgasta con el tiempo y que es típico que vos tengas dolores articulares a lo largo de tu vida por mucho uso. Y esto no es así en la realidad. Las articulaciones y la artrosis y la degeneración que sucede adentro de la articulación no suceden por mucho uso, suceden por un uso incorrecto. Esto es importantísimo de entender porque muchas tribus que normalmente funcionan siguiendo un esquema más natural en cuanto a movimientos, en cuanto a rangos de movimientos, en cuanto a tipos por ejemplo de caminata, descalzo y otro estilo de cosas que mejoran la salud articular, tienen un tobillo a los 80, 90 años completamente saludable y sin ningún tipo de dolor o inflamación asociada. Entonces es importante que vos resuelvas este tipo de cosas a futuro, sobre todo si querés prevenir dolores articulares o si ya los tenés en este momento o tenés rectificación cervical, dolores normalmente en la alteración de la sensibilidad de las manos o dolores en hombro o brazos que vos sabés que son derivados de una mala postura cervical, en la que se fueron dando alteraciones a lo largo del tiempo en tu vida, ya sea por malas posturas, por traumas, por accidentes que tuviste, por diferentes situaciones, se fueron generando alteraciones del equilibrio postural, de los rangos en los que un movimiento correcto va a suceder y de los planos en los que tiene que suceder el movimiento en determinadas articulaciones y ese desfasaje, que en general primero es muscular y luego es óseo o articular, ese desfasaje fue dando lugar a un desgaste en una zona específica de tu articulación, va a generar más fricción que el resto de la articulación, va a ser una zona en la que vos vas a tener dolor efectivamente. Esto es importante como concepto porque es la justificación de por qué nosotros tenemos dolor, de por qué nosotros tenemos dolor mucho antes de que nuestras articulaciones realmente hayan pasado el plazo de tiempo para el cual fueron creadas o para el cual están diseñadas. Siendo una persona realista, quiero que entiendas que no te voy a pedir que dejes de usar el celular, que dejes de usar la notebook, todas cosas que vos sabés que generan hábitos malos, sobre todo a nivel cervical, en donde es cada vez más común la patología de alteración de la alineación cervical, que se llama rectificación, justamente porque al desplazar la cabeza hacia adelante, los músculos tirando para sostener la postura en su lugar, tienen que aumentar la fuerza que realizan generando contractura en el lugar y generando un desplazamiento de las vértebras cervicales hacia posterior, porque mi cabeza pesa proporcionalmente más una vez que está fuera de su eje. Pasa de pesar 7 o 6 kilos proporcionalmente, dependiendo de mi tamaño por supuesto, cuando está alineada correctamente con mi eje, a pesar unos proporcionalmente de 16 kilos si está desplazada del eje. Por ende, ese esfuerzo muscular extra se va a ver y se va a ver una alteración cervical que va a dejar a largo plazo una consecuencia como hernias cervicales, dolores musculares, falta de sensibilidad en las manos o falta de fuerza en las manos, que van dando lugar a otras patologías a futuro. Entonces, es importante que entiendas este concepto y que empieces a hacer algo al respecto como para prever este daño, para evitarlo si ya lo tenés en este momento, o para revertir la rectificación cervical, o para revertir la rectificación cervical justamente porque vos sabés la consecuencia que tiene a largo plazo todo esto. Entonces, si yo entiendo que hay un plano en el que mi organismo y en el que mis articulaciones deberían funcionar, hacer ejercicios que son de posición, posiciones que me van a permitir recuperar ese plano de correcta función de una articulación, van a hacer que yo no tenga dolor, que no tenga desgaste, que no tenga artroces a futuro. Pensé en este video como esos videos VHS que usabas en los 90 para hacer ejercicio. Lo pones y seguís paso a paso la línea de ejercicios y de posiciones que vamos a ir haciendo para recuperar un correcto funcionamiento a nivel cervical. Muchos de los ejercicios que vas a ver a continuación por ahí no tienen a simple vista que ver con las cervicales, pero lo que hacen es permitirte que vos recuperes el plano correcto de funcionamiento de un equilibrio que existe entre 5 zonas articulares. La zona cervical y de la nuca, la zona de los hombros y las dos caderas que vos tenés. Si esas funcionan en un mismo plano es muy difícil que vos generes rectificación cervical, que generes cefaleas tensionales y que generes muchos otros síntomas ligados a la mala alineación cervical. Entonces, si vos seguís el pie de la letra de estos ejercicios, vas a recuperar la correcta lordosis cervical. Cada uno de estos ejercicios los vas a hacer de 3 a 5 minutos y vas a ir siguiendo la postura a medida que te la voy explicando y haciéndola al pie de la letra. En el primer ejercicio, como estás viendo, necesitas estar acostado en el piso o sobre una colchoneta y vas a poner tus caderas bien alineadas. Siempre la prioridad de todos estos ejercicios es mantener un plano de alineación bien correcto en el que todas tus articulaciones estén en un mismo plano. En este caso, como podés ver, la persona está acostada boca arriba, con los brazos inclinados hacia los costados, con palmas hacia arriba. Esto es importante porque te ayuda a reducir más la altura del hombro, a apoyar más el hombro contra el piso correctamente. Y así a alinear en un mismo plano, nuca, hombros y tus dos caderas. Vas a tener en un ángulo de 90 grados a los dos fémur tus muslos, hacia arriba, y en 90 grados de nuevo tus rodillas con las piernas apoyadas sobre algún sillón, sobre alguna silla, que te permita mantener siempre correctamente 90 grados de inclinación. Esto es importante porque al sacar ciertos lugares que pueden tener una alteración, como pueden ser rodillas o tobillos, para pisar correctamente, estoy permitiéndole a mi cuerpo volver a su plano correcto a nivel de espalda, cadera, hombros y cervicales. Esta postura la vas a mantener unos 3 a 5 minutos. Y es importante que lo hagas sobre un piso nivelado, puede ser el piso de tu casa, puede ser una colchoneta, pero si es muy fina, para usar como parámetro al suelo para lograr alinear la postura correcta a nivel articular. Eso obviamente te va a generar alguna sensación de dolor o muscular en algún sector del cuerpo. Simplemente fíjate dónde es, porque tu cuerpo acá está dejando en evidencia cuáles son los lugares que vos tenés desalineados. Gracias por ver el video. 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 Y dejarme caer a nivel de dejar permitir que la gravedad me llegue hacia abajo de una manera muy similar a la que estiraría gemelos. Pero en este caso el objetivo es justamente permitir que la gravedad alinear las grandes articulaciones que son cargadoras de peso. Los tobillos, los tobillos, las rodillas, los tobillos. Esto es muy importante para lograr una correcta alineación cuando estoy cargando peso. cuando estoy parado en vertical normalmente a lo largo del día que cuando uno tiene una alteración de esta carga de peso desplaza las articulaciones esta postura la vas a sostener por 3 minutos Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Y es una postura Y acercar lo máximo posible Y es una postura 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 Y es una postura